Música ¿Dónde fue que le incautaron? Ahí en la azucarera. ¿Usted estaba en una fiesta privada? Sí, en un cancito privado ahí en mi casa. ¿En tu casa? Hablamos de cumpleaños. Sí, pasamos un rato ahí. ¿Qué horas eran con los lindos? Tiene que ser como de tres por ahí. ¿Se descalentaron los equipos de música? Sí. ¿Todos los instrumentos? Sí, la corión, la marimba, la tambora, la cuina. ¿Qué usted tiene que decir con todo esto? Bueno, más o menos. Quizás todavía no pasamos con una hora. Pero estábamos que no iban a llegar a eso. ¿El nombre es suyo? Ramón. ¿Usted qué es del grupo? Acordeonista. ¿El acordeonista? Sí. Ok. Nada más el instrumento, nadie es del grupo por eso. Sí, nada más, eh... Yo toco acordeón. Ok. Gracias. ¿Qué es el grupo? 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 Gracias.